Hola, señoras y señores, quedamos por el fondo y lo tenemos a irnos con hijos y soltamos a la segunda vez, aspiramos perfecto y ya tenemos tres, y soltamos una vez más, esperamos perfecto, uno, dos, tres, cuatro, y soltamos una vez más, aspiramos perfecto y ya tenemos cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y soltamos bien, ahora ya puedes normalizar tu respiración Mientras tu mente externa, escucha pasar los ángulos, escucha el murmurio, la gente bien, ahora ya tenemos cinco, dos, tres, cuatro, y todos y cada uno de los amigos son parte de tu relajación y quiero pedirte que lleves tu atención a tus piernas observa y siente como está muy pesada muy pesada muy pesada pesada muy pesada muy pesada Bessada cómoda y comportal en mi mente pesada Y conforme tu cuerpo se está poniendo más pesado, permites que tu espíritu vierte lejos. Que el cuerpo es muy profundo, muy profundo, a ese momento, a esos brazos. Que te va a ayudar para mejorar, para tu sanación. Busca profundo y descansa. Ahora lleva tu atención a los brazos y lo sientes tan pesado. No pesado. Los dedos de tus manos parecerán de tu lado. Muy pesados. Cómoda y comportablemente pesada. Muy pesados. Ahora contaré del 1 al 10. Con cada uno, tiras más profundo. Muy profundo. Uno. Profundo. Y solo escuchas mi voz. Solo mi voz. Tres. Cuatro. Más. Tres. Cuatro. Muy bien. Otra. Cinco. Dos. Y ajale. Así profundo. Para tu espíritu. No hay tiempo. Tres. Ni espacio. Tres. 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 Escuchando solo lo que te digo. Escuchando solo mi voz. Siete. Más profundo. Ocho. Cuando lleguemos al 10, tocaré tu frente e irás profundo 10 veces más. Nueve. Más profundo. Confortablemente relajado. Y tu espíritu viaja lejos. Muy lejos. Y busca el momento. La escena. El lugar. Que hoy contestará tus respuestas. Para crecer. Para avanzar. Para sanar. Diez. Profundo. Muy profundo. Profundo. Fundo. 2-3-3-4-2-4-2-3-5-3-4-2-3-4-3-4-3-4-3-3-4-4-3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-6-5-5-6-5-6-6-0-5-6-6.1-8. O no 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 no. No no no. Ese día Ese día ¿Y con quién estás ahí? Estoy en mi trabajo Estoy en mi trabajo ¿Y qué sucede? Estoy con la jefa de consulta Me está llamando la atención por él Por unas incapacidades que vi Me está llamando la atención ¿Y cómo te sientes ahí? No me siento mal porque Me doy cuenta de un paciente que Trabaja en el instituto Como que sí se aprovechó Fingió Fingió Ahora que te das cuenta Que hay gente que actúa bien Y que se aprovecha Quisieras disculpar A ese aprovechado Sí Aunque te haya costado a ti el regaño Y la llamada de atención Me sigue costando Entonces perdona ese aprovechado ¿Y cómo se llama la jefa? Yolanda Voy a contarle Uno Tres Y permitirás que se exprese A través de tu mente Uno Dos Tres Cambia Yolanda ¿Yolanda ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué le estás llamando la atención a Teddy? ¿Yolanda Lo primero que llegue a tu mente ¿Por qué eso es? No lo organices Porque Ella Yo una incapacidad de erróneamente La mandaron a investigar A mí me tocó Investigarla Y yo me imagino que está coludida con el paciente Yolanda ¿Tú sabes Que hay personas Que hacen fraudes? ¿Conoces de esa gente? Sí Bien Y esas personas Que hacen fraudes Lo logran Porque son buenos Mintiendo Estafando Engañando a las personas Haciéndoles creer Y demostrándoles Cosas Para que parezca verdad Por eso son estafadores Porque pueden hacerlo Tienen esa habilidad Yo te pregunto Yolanda Ese estafador Tuvo la habilidad De engañar A Tere Sí Así es Porque es un estafador Un aprovechado Ahora quieres pedirle perdón a Tere Por haber dudado de ella Simplemente cayó En manos De un estafador ¿Eso es todo? Sí Bien Entonces perdónale Desde el fondo De tu corazón Yolanda Ahora déjame un momento Con Tere Tere ¿Perdonas a Yolanda Por haber pensado Eso de ti? Que estabas coludida Con este señor Abusador Sí Bien Entonces perdónale Desde el fondo De tu corazón Ahora que ya Se han perdonado Me quisieras entregar Ese sentimiento Porque ya no lo necesitas ¿Me lo quieres entregar Tere? Sí De manera simbólica Depósitalo ahí Pon esa tristeza Esa frustración Ese dolor Lo que sea Que te haya causado Esa situación Bien Ahora esté consciente De cómo me llevo Ese sentimiento Esa energía Fuera Y ahora que Esa energía Ya no está Quedó un espacio Grande ¿Qué vamos a poner? Armonía Y tranquilidad Pon armonía Y También puedes poner Amor Porque he escuchado Más de mil veces Que la palabra Amor Es la que resuelve Todos los problemas De las personas Y ahora que estás Poniendo Esa armonía En tu corazón Permite que llene Todo tu cuerpo Permite que llene todo tu cuerpo Tu mente Tu cabeza Tu espalda Tu pecho Toda esa armonía Permite que recorra todo tu cuerpo Desde la punta de los pies Hasta la cabeza Siéntete tranquila Y en armonía Y ahora que estás Dentro de esa armonía Que te abraza Que te envuelve Ve otro momento De otro momento Que te hubiera afectado Yo contaré Del uno al tres Y con cada número Irás más Profundo Más Profundo Más Profundo Uno Dos Tres Ya estás ahí Y dime Eso que estás recordando Es de día O es de noche ¿Y de qué color son esas luces? De noche Más azul Y luego como que se Como que se se va Y 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 se hace más oscuro En el fondo Pregúntale a esa luz ¿Quién es? ¿Quién es? No sé No me quise No mandaran ganas de llorar Pregúntale si es mamá A mí eres tú Recuerda que ella se comunica Por medio de pensamientos No se me viene nada No me contesta Ok Está bien Permite que esa emoción Salga No la reprime Si está ahí Es porque necesita salir No la aprietes Y observa esa luz Y dime ¿Qué hace? Ahí está todo azul Nada más azul 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 Ok Si el universo lo permite Vamos a buscar la comunicación con mamá Uno Dos Tres Pregúntale mamá Si está bien en donde está Mamá Estás bien en donde está Estás en la luz Quisiera darle un abrazo a mamá Te ayudo Entonces sienta tu manita Llora si tienes que llorar No aprietes el sentimiento 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 Aprovecha la oportunidad Para decirle eso que querías Antes de que partieras Que se adelantara Mami quiero que me perdones Por no haber todo lo que tenía que ser Que me perdones por si te descuide ¿Y qué te contestan? Nada ¿Y qué sientes? Ay, me siento como Quise decirme más Espresarle más mis sentimientos No, 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 no Puedes hacer un silencio O en voz alta como tú quieras Hazlo, no sale oportunidades Quiero que me disculpe Principalmente todo Todos mis errores Que cometí A veces consciente O a veces inconsciente Porque no me daba cuenta De varias cosas Díselo mamá 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 si el universo lo permite voy a contar del 1 al 3 y le prestas tu mente para que me responda para que se comunique conmigo le quiero pedir un favor 1 2 3 Doña Guadalupe está ahí quiero saber si se encuentra en la luz y que sientes que conteste mamá me dijo si ya si ya pídele a mamá que por favor pida autorización a la luz de hoy sanar algunas dolencias de tu cuerpo no 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 Gracias. ¿Ya pide autorización? ¿Y qué sientes? Porque a veces, aunque no digas, se siente. Yo siento tranquilidad, ¿no? Muy bien. La luz azul es que se acerque y se va y se acerque y se va. Muy bien. Ahora le quieres entregar a mamá ese suspiro tan grande que te quedó ante el pecho. Ya está bien, ya te diste cuenta, entonces ya no necesitas tenerlo ahí. Y ahora pregúntale a mamá. Si necesita que hagan algo, si requiere que hagan algo por la tía María Luisa. A mí, mi tía María Luisa requiere ayuda. Que estén nuestras manos, poder ser las brindadas. No me dice nada. No, no. Nada más el azul azul es más oscuro y se ve más oscuro. Ajá. ¿Y ese azul qué te inspira, qué te hace sentir? Es que ese azul bajito que se ve con mi mamá se ve grisáceo, como un espacios de grisáceo, así a los lados. Bien. Pregúntele a mamá si quiere perdonar algo o a alguien. ¿No le quieres perdonar algo o a alguien? No le quieres perdonar algo o a alguien. lo primero que llega a tu mente recuerda eso que te contesta nombres de mis hermanos Manuel Fela y Marta bien nos está perdonando no, ni los estás perdonando no, ni los estás perdonando son tus hijos mamá todos te queremos son tus hijos mamá y yo todo el tiempo te lo dije que no voy a dar rencores con nadie porque son tus hijos dile que para poder ir a la luz requiere perdonar para poder ir a la luz necesitas perdonar para que estés a gusto ya tus días con tu papá con tu mamá y lo esperamos Digo que sí, pero la luz todavía no se ve muy clara Bien, entonces seguramente necesita perdonar a alguien más ¿A quién más, mami? ¿Quién más necesitas perdonar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A doña Baudelia? Perdón a la mami ¿Te vale la pena ya que sientas ese rencor? Perdón a la mami Es natural que si tienes mal de que afectaran a tus hijos Pero Tú perdón a la mami Si ella no está a la luz Tú sí vete a la luz Te vas a sentir más a gusto Más tranquila Que ya vas a estar con tu papá Que no conociste con tu mamá ¿Qué? читo sí ¿Qué? ¿Qué? Perdona, mami, perdona a esa señora Tere, hablan en la abuelita Háblale a la abuelita para que la venga a convencer Que los rencores no sirven de nada Solamente de tropiezo Háblale a la abuelita Abuelita Ayúdenme a convencer a mi mamá de que perdone a esa señora Que si le hizo daño La perdone, la perdone Ayúdale Habla con ella Jálala para contigo a la luz ¿Y qué dice la abuelita? Dice que mi mamá no quiere Mami Escúchanos Tú ya debes de estar descansando Y como que si se quiere y como que si se dice que no Porque veo muy azul, 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 azul bajito No, azul muy fuerte Ajá Azul cielo Y luego como que si se viene oleada de oscuro Ajá Para que te la lleves Convéncela de que van a estar juntas De que van a estar a gusto De que va a estar disfrutando de ustedes Y de la luz Habla con ella abuelita Y de que van a estar disfrutando de ustedes Y de que van a estar disfrutando de ustedes Dice que mi mamá es mi iglesia Ajá Sí, ya nos estamos dando cuenta que es algo en iglesia Doña Lupe, ¿tiene algún nietecito que haya fallecido, Tere? Sí, Luis Manuel Bien, entonces Si el universo lo permite Contacta con ese nietecito, con Luis Manuel Mi hijo, ¿dónde estás? Necesito de tu ayuda Ven Acércate a mi mami Dile que la quieres Que se vaya contigo Que perdone todo, 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 todo Lo de lo que ha sucedido en esta vida Llévate a mi hijo Llévate a mi hijo Convéncela, mi amor ¿Tú sabes cómo? Tú eres un niño muy lindo Muy bueno Como que ese medio le está convenciendo Porque se ven los matices de las luces Llévatela Járrala para contigo Dile que Que está muy bonito Allá donde está Que no conviene quedarse En la oscuridad Dile a José Manuel Que pida autorización a la luz Para convencer A la abuela Guadalupe Si la puede llevar Guadalupe Alvíname Este Comunicate con Con la luz Pide autorización Para que pidas autorización Para que te puedas llevar A mi mamá Contigo Sí Bien Ahora veamos Si autorizan ¿Qué te dicen? Si autorizan Manuel te autorizaron Dice que sí Muy bien Entonces que se la lleve Que va a estar La luz Que va a estar Que va a estar Que va a estar ¿Y cómo va? Se ven las luces No me viene nada a la mente Que me conteste O que me digan Nada más veo las luces Claras Y luego oscuras Y luego así No me viene nada a la mente 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 con la abuela, vamos por fondo a otro momento y ahorita regresamos con la abuelita, con Doña Lupe, vamos a otro momento Tere que te hubiera afectado, algo que haya impactado en tu vida. ¿Y viene ya estas años? Sí, se me viene a la mente de... de alejando al papá de mi hijo. ¿Y qué hace? Me rechaza. Me dice que nunca va a estar conmigo. Me dice que nunca va a estar conmigo. Me dice que nunca va a estar conmigo. No sé. Me dice que nunca va a estar conmigo. Bueno, eso ya es otra cosa entonces. Mi tía me dice que no. ¿Y entonces, tú aceptas lo que tu mujer te diga? ¿Vos? ¿Vos? Sí. ¿Y tu hijito que está ya con ella? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu familia? ¿Eso es luego? No. ¿Tu amiga? ¿Tú, ostias? hay personas que están y no están que vienen pero se van y se deciden y no se deciden y a las demás los ponen más mal cada día ¿es tu situación Alejandro? ¿estás y no estás? sí ¿y por qué esa falta de decisión? pues así soy yo muy bien bueno entonces que el universo se encargue ¿quieres pedirle perdón a ti por tantas tristezas que le has hecho pasar ese piso por el abandono también? sí bien entonces hazlo Alejandro pídele perdón a Tere que aunque tu familia no la acepte tú sí la aceptaste porque sabes y la valoras disculpa Tere a veces se me arrepiento de todo lo que te hago pero no sé algo más fuerte en mí no sé perdóname perdóname y me arrepiento yo quiero mucho a mi hijo y por ti pues no merecido nada pero lo te faltaba perdóname Tere ¿Perdonas Alejandro? yo sí perdónalo porque tú sabes que perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hace perdóname perdóname es liberación sí yo lo perdono desde hace mucho perdóname porque por falta de decisión de él perdónalo una vez más ahora que estás en presencia del universo perdónale perdóname 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 ahora revisa Tere si tu cuerpo tiene algún lazo que te une a él algún lazo energético alguna cadena algo que los amarren revisa puede salir de tu cadera de tus brazos de la espalda de los pies revisa bien si hay alguna cadena que los ate abiertos de la espalda que los ate están en la zona de la espalda no en la zona de la espalda de los hí benevolentes así que si tu cuerpo ¿Y cómo lo ves? No acaso percibí nada, todavía. Bien. Voy a poner una lucesita del universo para que te sea más fácil percibir. Revisa si hubiera algún cordón, alguna cadena. Algún lazo energético que te una a él. Y si lo percibes, cortalo. No acaso percibirlo, pero veía como una luz que se acercaba y se iba, se acerca y se iba. ¿Y esa luz sigue ahí? No. Bien. Ahora Tere, quiero que te conviertas como una pelotita, una pequeña partícula. Energéticamente lo puedes hacer. Porque tú sabes que la energía se transforma. Ahora entra por esta parte de aquí y revisa tu cuerpo. Si el universo lo permite, revisa tu cuerpo para que puedas ir sanando. las dolencias. Las dolencias. Las dolencias. lado monstruo. Las dolencias. Y dime, ¿ya estás ahí? Sí, pero no puedo decir nada. Me vienes desde los pies. Revisa los huesos bien. Si vieras que hay alguna descalcificación, alguna cosa, repara. Tú sabes que el cerebro no identifica cuando solamente es una imagen o una inversión. O cuando en verdad se está haciendo de manera física. Y tú tienes el poder de la sanación. Como el cuerpo se regenera, ese poder lo tienes tú. Como todas las personas, la capacidad de regenerar su cuerpo. Revisa bien. Atomiza si necesita lubricación. Repara. Resana. Limpia. Pone. Limpia. 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 visualiza cada parte de tu cuerpo visualiza y arregla lo que haya que arreglar vea los sistemas que tengas que ir para que resuelvas el asunto hormonal para que te ayudes con eso para que te ayudes con eso cuando vayas llegando a tu cerebro me dices porque te quiero cuidar y arregla y arregla y arregla y arregla ¡Gracias! 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 Ya voy llegando al cerebro Si hay en el cerebro Hay algunos anuncios publicitarios de esos espectaculares grandotes de avenida. Y si hay alguno, dime qué dice. Algunas personas leen que dicen, me amo, soy inteligente, soy capaz, pero también hay algunas personas que ven a algunos que no son tan bonitos como esos. ¿Tú alcanzas a ver algo, no? No. Bien. Entonces ahora vamos a colocar un bar. Bien grandote. Que esté bien bonito. Lleno de luz. De foquitos. Y escribe allí lo que hoy necesitas como fortaleza para seguir con la educación de tu hijo, para tomar decisiones en cuanto al trabajo, para ser mejor organizada. Para todas esas cosas buenas que quieres para ti, permítelas crecer y pon ese anuncio ahí. Gracias. 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 ¿Y puedo saber qué le estás escribiendo? Soy exitosa. Soy tolerante. Soy tolerante. Soy ambiciosa. Soy ambiciosa. Bien. Soy amorosa. Amorosa, maravillosa. Soy trabajadora. Soy trabajadora. Soy trabajadora. Soy trabajadora. Soy autosuficiente. Excelente. Inteligente para resolver mis problemas. Soy inteligente para resolver mis problemas. Esa es otra una. Ajá. Bien. Verifica que todos esos anuncios se vean muy bien a lo lejos. Puedes poner luces neón alrededor. Puedes poner foquitos. Si quieres pintar luzas detrás de rojo con azul. Si quieres poner tu imagen sonriente a un lado. Ya la puse. Excelente. ¿Cómo se ve eso? Muy bien. Muy bien. Ahora, hazte consciente. Y recibe de esos anuncios todo lo bueno que hacen en tu cerebro. Revisa cómo esa máquina se enciende de algunos pequeños lugarcitos que estaban así medio bajita la luz. Ahora se armoniza y se acomoda. Todas las neuronas haciendo sinapsis y trabajando para tu bienestar. Para ser amorosa, trabajadora, inteligente, independiente, ambiciosa. Todo eso que quieres. Todo eso que eres. Entonces, verifica cómo esa máquina se armoniza en su totalidad y empieza a generar eso que eres tú, pero ahora de manera armoniosa. ¿Y cómo se siente esto? Bien. Más que curioso siento que todo es de este lado. Ajá. Ahora observa cómo los circuitos se reacomodan. Algunas partes están así como su luz misma, con menos intensidad. Dicen algunos conocedores e investigadores que el lado izquierdo, representa todo lo congénito, lo familiar. Yo quiero, quiero, y lo quiero acomodar a los dos. Ajá. Permite que tu cerebro haga ese trabajo porque tú sabes que es una máquina perfecta. Y si solo se están inclinando a uno, seguramente es porque ahí deben de estar. No, ya se está pasando. Ah, excelente. La luz amarillita que pasa, la luz amarilla verde. Ajá. Y pregúntele a esa lucecita quién es. ¿Quién es? Escucha con tu corazón lo que te dice. No con tu cabeza ni tus oídos. Con tu corazón. No con tu cabeza ni tus oídos. ya no la ve pero dice soy la luz bien a la hora que le pregunte como que se cohibió ok bien ahora Tere quiero pedirte que vayas a ese lugar que tanto te gusta viaja profundo viaja muy profundo y ve a ese lugar donde te hace sentir muy a gusto, muy en paz imagínate que estás ahí sientes el aire la tranquilidad la armonía y dime cómo es ese lugar es una playa pues se dice con el bosque no la playa ok entonces voy a contar del 1 al 3 y tu mente interna escoge 1 2 3 y cuál escogió camina por ahí escogió la playa ajá bien ahora dime estás caminando con calzado o sin calzado ahí en la playa descalzo ajá y cómo se siente la arenita bien porque no está caliente ajá está rico sí bien y ahora dime la grisito cómo se siente en tu cara se siente fresco fresco sí como que sí es muy temprano ajá como que está amaneciendo ajá entonces se siente muy fresco sí y la brisa qué tal bien rica bueno ahora búscate un lugar ahí para descansar para sentarte un ratito y si el universo lo permite pídele asistencia a tu maestro pídele que se haga presente y si el universo lo puede algunas personas lo identifican porque se acerca como una luz algunas personas lo ven como un viejo sabio una mujer algunas personas se presenta su ángel y se identifica para algunas personas no se presenta pero lo sienten yo veo como una luz blanquecina y me vino a la mente el hombre de Juan bien, pregúntale si es tu maestro yo como una luz blanquecina no contesta ni se ve la luz más fuerte nada no cambia bien es otra vez el destello verde este amarillo y no es manuel pregúntale no, no me contesta cuando te digo Luis Manuel se ve azul como hace un rato si entonces pregúntale si ya convenció a la abuelita verse la luz y si no es así seguramente el universo requiere que ella aprenda algo más Luis Manuel ya convenciste a mi mami para ese lado corazón agarra y que si no es así Rafael esta Massachusetts y como quieres Se ve todo azul ¿Cuál sientes que es la respuesta? Yo pienso que sí Bien Porque se ve azul Dime Ok, no compartes Esos curas como hace rato Se ve claro Bien Bueno Tere, entonces Despídete de Manuel Si es que es él Porque no tenemos la certeza Y despídete también de Mabá Que siga en su proceso Todo ese aprendizaje Ven a ver No Llévate a mi mami Llévatela Qué bueno que te hizo caso Porque ya veo todo azul Lo veas azul Pero Un poquito más tenue Pero es azul No está muy llante Con el otro Bien Todo es un proceso También hay cosas También hay cosas Que se siguen aprendiendo De aquel lado En ese plano Ahora Despídete de él Y dale las gracias Por la ayuda de Dios Te doy las gracias De Mami Porque ayudaste a mi mami Y me ayudaste a mí también Para Dime más a gusto Y ahora Tere Por último Quiero que te sitúes En el hospital Sitúate Entrando al quirófano Porque vamos a ponerte Una banda gástrica Virtual Sitúate ahí en el quirófano Y descríbeme Todo lo que está sucediendo Tú mejor que yo Sabe cómo se hace eso La banda O el baimbas gástrico ¿Qué es cierto Dices Dime ¿Ya estás ahí? Sí ¿Y quién te recibe? Dos enfermeras Hay dos enfermeras Bien Y un médico Un médico Todos tienen ropa estéril De quirófano Sí Bien Y el otro Ajá El que está atrás de mí Sí Está de ser anestesista Ajá ¿Tú ya vas preparada? Ya Bien ¿Ya llevas tu guata y todo? Sí Ya me viene Quiero joder yo Ok Excelente Ahí en la camilla Estás en la camilla Ajá Ajá Ahora empieza a escuchar Los monitores Me están poniendo la sábana Ajá Y un plástico También un plástico El doctor hace la incisión El doctor hace la incisión Ajá Ajá ¿Tú estás comuna? Sí Ajá Hay mucho tejido adiposo Mucho tejido adiposo Ya corto el músculo también Ajá Y está sangrando No mucho No mucho ¿Lo tienen controlado? Sí Tirito Utilizador Excelente Ya llegó a peritoneo Se ve limpio Ajá Lo que se ve a volar El brazo Es la piel Lo que está bajo El tejido Veless Yo me quedo Aperto E nun Yo pensé Ajá 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 Visualiza el intestino Listo ¿Alcanzas a oler los medicamentos? Huele como Lo que huele Cuando cauteriza La piel quemada Estás en manos de los mejores Médicos, seguramente Que todo va a salir excelente Es una operación Que hacen con mucha frecuencia Sí, los doctores están platicando Pero Me ponen como lavanda Y es de color rojo Lavanda Es de color rojo Es como un rojo deslavado Bien Ahora siente Como empiezan a acomodarla Y tu estómago Queda como un reloj de arena Te presiona Pero está cómodo Como que limpian Ahora observa como ponen un dispositivo bajo tu piel A la altura Del ombligo Ese dispositivo es para cada vez que requieran ajustarla La ajusten sin problema No está cómodo Sí Bien Bueno, siento duro Siento pesado Siento clara Así se siente Pero ya después Vuelve todo a la normalidad Es por el trabajo en cirugía Si el doctor está revisando Ajá ¿Ya están suturando o todavía no? No, está revisando Que ya no hay nada adentro Ah, bien Gasas Gasas, mira No hay asangrado Ajá Ya empiezan a suturar el perito mío Bien Como es un buen médico Seguramente que ni se va a notar Ya Bien Bien. Está sonriendo el doctor y las enfermeras. ¿Están sonriendo? Sí, al anestesiólogo ya no está. Ah, bien, entonces, ¿están contentos de que todo fue un éxito? Sí, pero imagino que sí, ¿por qué? Ok. Entonces ya terminaron. ¿Todo bien? Sí. Excelente. ¿Y cómo se siente la banda ahí adentro? Pues nada más tengo la sensación de pesadad. Ok. Ahora, cada vez que sientas esas ganas de comer que antes te daban, en esta altura, solamente vas a oprimir un poquito y vas a tomar un vaso de agua. Y con eso, las ganas de comer que antes te daban, van a desaparecer. Y solamente consumirás lo necesario y de manera saludable para ti. Y aunque tengas ganas de seguir comiendo como antes, sentirás asco. Tus raciones serán pequeñas y necesarias para ti. Sólo lo necesario para ti. Gracias. Y como te sientes bien. Bien. Cada vez que sientas las necesidades que antes te hubieras, daban de comer solamente oprimirás para activar el dispositivo de tu banda gástrica y tomarás un vaso de agua de líquido y te sentirás muchísimo mejor y cuando te ataquen esas ganas de comer de antes vuelves otra vez a oprimir el dispositivo y a tomar un vaso de agua grande cada vez que quieras comer como antes te será imposible porque la banda gástrica ya no te lo va a permitir solamente entrará lo necesario, lo sano, lo saludable lo que requiera tu cuerpo ahora está lista para regresar al pensar en mi mamá ajá, beba azul vamos a pensar en mi mamá beba azul ajá no, ella no la pico bebé no vas a hacer luz ajá que emana, yo pienso que ya la emana seguramente ella está en su proceso y tú estás en el tuyo ella aprendiendo allá y tú aquí ahora despídete de mamá y desea de bendición despedirte tú sabes que nada más es un decir porque ella siempre está ahí ya está sí bien entonces prepárate Tere porque vamos a regresar dueña de tu mente y de tu cuerpo ahora que llegues a casa a la hora que te acostumbras a acostar dormirás profunda, profundamente en total armonía y bienestar sabiéndote una mujer nueva con todos esos anuncios tan bonitos que están ahí en tu cerebro ahora que regresas como una mujer nueva y renovada contaré del 1 al 5 e irás regresando cada vez más tranquila cada vez mejor 1 2 muy ligerita toda la pesadez se va toda la pesadez desaparece fuera ya no la necesitamos toda esa pesadez desaparece ahora solamente ligerita ligerita muy ligerita muy feliz una mujer tranquila relajada pero sobre todo contenta muy contenta porque ahora es una mujer segura que sabe tomar decisiones y si antes era segura ahora mucho más 2 seguimos regresando 3 cada vez más en alerta 4 seguimos regresando y antes de despertar aquí tenemos un chakra cierra 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 cubre con luz blanca cierra cierra cubre con luz blanca aquí en la garganta está otro cierra cubre con luz blanca cierra cubre con luz blanca cierra cubre con luz blanca y a la altura de los genitales también tenemos otro chakra aline y cubre con luz blanca ya está excelente cuando estés lista puedes abrir tus ojos que ya terminamos todo quedó blanco 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 bien con esa carilla que tienes de alegría yo creo que sí pues sí pues ¿y qué sensación tiene? pues de tranquilidad me siento más satisfecha con mi mami aunque se puso bien rebelde que no quería ella es rebelde hasta allá está de rebelde esa mujer sí no bueno te le quisieras compartir esta experiencia a ver más personas que le sirvan sí ¿quieres que te pongan cuadritos o sin cuadritos? o cuadritos dice la fecha de hoy ¿qué fecha es? 15 es 15 de junio del 2014 estamos en Guadalajara Jalisco con Elis Cervantes saludos 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 saludos